Toledo a la vida jugando ahora Benítez para Toledo Toledo por el sector derecho como número 7 va a levantar el centro contra la área y a la carrera apareció Álvaro Pereira sin embargo le vuelve queda a Toledo Toledo va a meter el centro contra la área ¡ah! el rebote ahí está con la pelota Benítez le va a pegar le hicieron falta, el árbitro dice que siga ¡ah! pero que la exagera y cuando la exagera ahí es cuando el árbitro dice no, no vale Geruti en plena posición defensiva como si fuese marcador lateral sale ante el ataque de Víctor Cuesta el rebote le termina quedando Benítez le canto ahí está Benítez le canto el gol, Benítez la pone bien para ver al canto el gol, ahí está el canto ¡Gol! ¡Gol! ¡Vira! ¡Gol! 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 ¡De Independiente! Te señalé el arco te dije que en ese arco iba a venir el gol del rojo gran pase para Víctor Cuesta de Benítez apareció, perdón, para Vera apareció Vera absolutamente solo para definir cara interna, botín diestro se acomodó para darle fuerte por bajo ante la salida desesperada de Hilario Navarro que mientras estiraba los pies como si fuese un arquero de handball para tratar de cubrir el mayor, la mayor superficie posible Vera con toda la tranquilidad se la definió por abajo no se ve si fue de túnel pero que la definió muy bien se inflaron las redes el pecho de todos los hinchas del rojo que la veían venir señoras y señores en ocho minutos gana Independiente Independiente 1 Estudiantes de la Plata 0 la ley del ex Diego Vera Apenas un puñado de minutos necesitó Independiente en este segundo tiempo para ponerse al frente Bien Martí Penítez pura categoría quien le habían cometido una falta sin embargo siguió jugando Stagliafico viene con el centro disculpame termina sacando como puedes insiste el conjunto rojo que se viene por la derecha se viene con todo Independiente ahora se va a perder disculpame Johnny Independiente entonces decíamos ocho minutos necesitó nada más para ponerse al frente bien Martí Penítez le habían cometido una falta se levantó Estudiantes la pierde venía Penítez para pegarle de frente sin embargo elige bien le da la pelota a Vera que se venía por la zona izquierda con lo justo el ex delantero de Estudiantes que se estira y pone el 1 a 0 para Independiente en este partido cuarto gol en el campeonato y segundo que marca en este caso con la camiseta de Independiente se quedaba 2 habilitado Acosta recibe como número 11 tiene que retroceder la tira para su marcador lateral Álvaro Pereira proyectado por ese sector juega para Barbona Barbona puede jugar con Álvaro Pereira meter el centro van a entrar hacia adentro la tira para Álvaro Pereira línea de fondo mete el centro termina pegando en Toledo y al córner tiro de esquina por el costado izquierdo que favorece Estudiantes en Grupo Marquez en Grupo Marquez tenés 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito de todos los bancos Grupo Marquez es precio y servicio sin ir más lejos Penal Julio ¿Penal? Sí, sí, sí cobró, cobró Cobra el penal entonces señores había estado convencido de que había sido tiro de esquina al final había sido mano contame bien entonces porque me han dejado me han sorprendido Seguramente Franco va a tener mayores precisiones con el monitor pero la jugada apareció mano y rápidamente Herrera direccionó al punto penal para señalar la pena máxima No, no fue penal muchachos Primero rebota la rodilla y cuando se eleva le pega abajo en la axila entiendo que si bien la pelota llega a golpear parte de lo que es el brazo pero se desvía la rodilla primero y después toma ese recorrido el jugador no tiene me parece intención de buscar la pelota para parar el remate Bueno, penal para Estudiantes penal para Estudiantes señores penal para Estudiantes 18 minutos penal para Estudiantes en un equipo que pone garra el 18 es la sangre penal para Estudiantes la gata en el círculo en el semicírculo en la media luna con la pierna derecha adelante agazapado Diego Rodríguez la gata Fernández le va a dar esa pelota Gastón Fernández cara interna bondín diestro la silbandina se ensordece en hora Diego Rodríguez de buzo azul pantalón blanco en el medio ahí va la gata gol le picó el balón gol estudiantes Estudiantes la gata la gata Fernández le picó la pelota a media hasta quedó Diego Rodríguez que eligió su costado izquierdo señores a los 19 de tiro penal lo empata Estudiantes ahora el partido está empatado en uno sangre sangre congelada para la gata Fernández quien acomoda con la pierna derecha pica la pelota el ruso Rodríguez que se juega para uno de los costados el empate de Estudiantes que llega en el mejor momento de Independiente 54 goles en primera en Argentina para Gastón Fernández gol número 30 con la camiseta del pincha 24 por torneos locales 6 por Copas Internacionales 3 6 6 6 7 7 10 11 12 12